Primer premio, 10.650 puntos. Campeones del torneo Pesca Variada Río Colastiné, de la Peña Piluncho Safari, Córdoba Alejandro Timental Carlos González Sergio. Campeones, 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 campeones. Aplausos, aplausos, aplausos para los muchachos que se rompieron el alma para sacar de todo el pecado. Aplausos, aplausos, aplausos. Y realmente contentos, hicimos un gran torneo. Gracias Piluncho, para todos ustedes, nos partimos el alma pescando, pescando, a llegar acá está el premio. Vamos, vamos, aplausos, aplausos, aplausos. Vale. No, 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 pará, 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 pará. Es un placer poder entregarle a un amigo el premio, así que una parada por vos. Bueno, la verdad que un torneo muy difícil, una pesca que nosotros no estamos acostumbrados con Carlitos, somos compañeros de los torneos internos del Cazepesca y la verdad que no lo esperábamos, pero mucho huevo, muchas ganas y bueno, y la suerte que siempre tiene que acompañar para poder estar en los primeros puestos. Así que, muy contentos y felicitaciones al club porque la verdad que el torneo es una buena iniciativa, es una buena modalidad y ojalá se sigan puliendo cosas como para que esto sea un éxito cada año que se haga. Ahí está, felicitaciones campeones. Vale, ¿cuántos se llevaban los campeones? 12.000 pesos a esa rata, arrancamos el auto, vamos, acá tengo la vista. La sábado, la sábado, vamos a la sábado. Dale, dale.